¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frens del Azar de aquí de Arreglos de Poca M. En este video pues vamos a hacer un review, vamos a explorar la máquina, la SPD20, que por ahí algunos amigos me la habían pedido más antes, pero pues no había tenido la oportunidad de tener algo así como esta máquina en mis manos. Esta máquina es muy tradicional, digamos muy usual por los grupos de los noventas, uno de ellos pues Grupo Bronco que usó más que nada esta máquina en las percusiones, lo que fue el Quinto Bronco Aurelio, si no me equivoco, por ahí tiene unos videos donde muestra cómo usa la SPD20 para grabar o para los eventos en vivo. Tiene unas percusiones pues lo que usamos, los gruperos, lo que es lo clásico, entre la onda grupera que son las congas de la SPD20. Hay otras máquinas pues que también se han usado pues en los grupos, pero esta es una de las máquinas que pues digamos clásicas que se han estado utilizando entre los grupos de los noventas. Me la mandaron para programarla, vamos a explorarla un poquito, vamos a escuchar los sonidos. Son bastantes sonidos para ir de a uno por uno, pero vamos a ir explorando los bancos, de ahí nos vamos a dar una idea de cómo son los sonidos de los bancos. Y si nos da chance vamos a hacer algunos tutoriales también para que los que no saben cómo programarlas, pues vamos a decirles algo básico para que empiecen a programar la SPD20. Me han pedido también la SPD20 Pro, algo así, esa sí no he tenido la chance de agarrarla, pero ahorita pues tengo esta clásica, la SPD20. Yo antes tenía la SPD11, en mis manos esa la tenía hace tiempo, después salió la SPD20 que tengo ahorita en mis manos, que sería la que sigue después de la SPD11. Y son muy similares en el estilo de programar. Entonces, si por ahí alguno tiene una SPD11, pues se va a dar cuenta que es casi lo mismo, no más porque la actualizaron en algunos sonidos y algunas otras cositas que vienen pues de diferente que a la SPD11. Entonces, vamos a ir a la máquina, vamos a ir a explorar la SPD20, escuchar los sonidos y más adelante pues vamos a ver si podemos compartir algunos tutoriales de cómo programar la SPD20. Así es que, por mientras les digo, si se quieren suscribir a mi canal, suscríbanse, denle like a este video, comenten qué les parece esta review, esta exploración y por supuesto también les comento que pueden descargar los samples para la SPDX, voy a dejar el link de descarga aquí, en este video aquí abajito, para que le hagan clic y vayan a descargar los sonidos listos para instalarse en la SPDX. Y también les voy a dejar un video de cómo se instalan, y el video también, un video de cómo se escuchan los sonidos, para si les convencen y les gustan, pues ya los descargan. Más que nada estos sonidos son los que yo programo a mi gusto, a mi estilo, y si les gusta, pues ahí está para que también ustedes los tengan en su máquina SPDX. Ok, pues vamos a ver el video, digo, vamos a explorar los sonidos de la SPD20 que tenemos aquí, que nos llegó, así es que... Ok, vamos a empezar con el banco número uno para ir escuchando más o menos los sonidos que tiene esta SPD20, darnos una idea un poquito de lo que viene, porque en realidad para explorar bien exactos los sonidos tendríamos que irnos de uno por uno, pero en esta ocasión pues vamos sobre todo lo que está programado en la máquina, lo que ya viene de fábrica, de ahí nos damos una idea de cómo vienen los sonidos y cómo se escuchan. Aquí ahorita pues tenemos un kick. Ese es como un efecto ahí que le agregaron. Vamos al banco dos, no tiene nada de lo... pues como muy interesante aquí en este preset. Vamos al otro, al número dos. Bueno, aquí tiene una tarolita. En esta máquina pues lo que podemos ver es que se puede combinar los dos bancos, el A y B. Lo voy a quitar... Aquí tiene una opción que dice Layer, es donde puedes combinar los bancos y se lo quito, pues va a quedar solamente ya sea el B o hay una opción aquí donde dice Banco A o B, el que quieras audicionar. Se lo quitamos el Layer y ya solamente queda lo de un sonido, porque cuando es el A y B se combinan dos sonidos. Ahí están, está un poquito medio desprogramada, este no tiene, no creo que sean los sonidos así programados de fábrica, pero están ahí unos sonidos ahí, unos que otros ahí revueltos, revueltos más que nada. Lo que me gusta de esta, como la SP de 11 y la SP de 20, me gusta mucho que trae muchos sonidos, efectos, como las orquestas. Eso me gusta bastante porque es como si fuera un teclado, es lo que, como en la SP de 30, esto casi no viene. Sí hay algunos efectos, pero no están así como estos, tan registrados, así que este, más, como más reales, ¿no? Vienen varios efectos, como pueden ver, a ver acá. Casi la mayoría son efectos. Bueno, aquí ya estamos llegando a los sonidos. Bueno, estos son los platillitos. Este viene siendo como el tamborzote, así como una tambora. Y estos son como los tomes muy acústicos. Una tarolita. A ver, vamos al 7. Ah, aquí ya vienen saliendo los tomes electrónicos. Están, este, combinados con efectos. Aquí hay una opción donde se los podemos quitar. Vamos a quitar el efecto. Vamos a quitar el efecto. Está combinado. Voy a quitar, este, el layer del A y B para que solamente sea un solo banco. Estos no se oyen, solamente si combino el banco. Ahí está. Pero en realidad, pues estos tomes... Son muy buenos, me gustan. Este es el kick. A ver, vamos al otro banco, al 8. Este es más que nada como efectos. Vamos al 9. Como botellitas. Bueno. Estas máquinas tienden a usarla mucho en la India. Les gustan bastante este tipo de octopads. Este, en la India veo que hay muchos videos que usan, pues, este tipo de sonidos. Ah, ya estamos aquí en el banco número 10. Y ahí llegamos a los tomos electrónicos, los clásicos que también se usan por allá con la onda grupera en México. Entonces, vamos a escucharlos. Están combinados. Si le quito el layer. Este es otro tipo de sonido, otro tipo... Este... Pues, cambia el sonido, ¿no? Y si le pongo el otro layer. Este, combina los otros. A ver, vamos a irnos al A. Es otro tipo de sonido que está combinado, pues, con otro tipo de sonido al mismo estilo de los toms electrónicos. Y ya combinados los dos, el A y B, con un poco de reverb. Ya suenan, este, más amplios. La tarola. Aquí hay una opción donde le puedes poner, este, quitar el efecto. Por ejemplo, se puede ir uno hasta abajo donde dice Send. Si le quitamos el efecto. ¿Dónde está? Bueno, creo que ese sonido ya viene así de fábrica, porque le quité el efecto. Y suena el mismo. Bueno, creo que ese sonido, el kick, ese ya viene de fábrica, sí. Entonces, traté de quitar el efecto, pero no, no se quitó. A ver, vamos al 11. Tom's como acústicos. Una tarola media acústica. El kick, otro kick. A ver, vamos al 12. Al 12. Bueno, en medio ahí me tropecé con los palitos. Ah, estos están bonitos, estos toms. Bueno. Tarolitas. Aquí hay una opción también donde puedes, este, ajustar, este, la sensibilidad. Porque, por ejemplo. Estos toms están. A veces que le pegas algunos toms así y de repente no se oye. Pues es nomás de ajustar la sensibilidad. Está tarolita, está bonita, está brillante. Vamos al 15. Este kick está bueno. Muy bien. A ver, vamos al otro. Este es parecido. Todos los toms. Las tarolas. Ah, estos toms están medios agresivos. Más rockero este preset. Vamos al 18. Bueno, aquí están unos toms electrónicos un poquito diferentes. Como más electrónico ese preset. Ah, estos electrónicos están muy buenos. Estilo brindis. Y como estos sonidos también, estos sonidos también, este, lo puedes, por ejemplo, si lo queremos más agudito. Ya los puede ir uno acomodando al gusto. Más que nada, por ejemplo. Bien agudo. Y esto lo subimos un poquito más. Menos. Y ya ahí, más o menos, pues ya va sonando, pues, a lo que usamos nosotros, los gruperones, ¿no? Lo que nos gusta es la música de cumbia. Ya lo podemos ir modificando a nuestro gusto. Ahora vamos al 11. Al 11, digo, el 19. Bueno, ese es el programa. Vamos, vamos al 20. Tambores como acústicos, pero como no muy interesantes. Este es más que nada como para hip hop. Para rap. Lo mismo como para rap. Más que nada, más efectos. Ahí están unas timbales. La cascara. Muy bien. Vamos a ver qué más tenemos. Ahorita, en realidad, estoy buscando las congas. Las congas son las que usualmente, pues, le gusta mucho a la gente, pues, el sonido. Usualmente también las he escuchado también, este, con temerarios. Este tipo de congas. Más efectos. Como les digo, son como efectos de la India, que en la India les encanta este tipo de sonidos. Pues, es más que nada, pues, el sonido clásico de allá de esos países. Más clásicos. Más efectos. Las tablas. A ver, a ver si encontramos las congas y lo que ando buscando. Vamos a ver. Más efectos. Todos los princesses son más efectos. Bueno. Esto está bien, porque está como muy orquestral. Es lo que me encanta, pues, de esta máquina que está bien orquestral todo. Hoy no más. A ver, vamos a otro. Bueno, estos ya son como marimbitas. Ahí, para encontrarles una figurita. Ya todos los princesses, más que nada, creo que ya son puros sonidos. No sé si se me pasaron las congas. No las encontré. A ver. Aquí están. Me las había pasado. Era el 31. Más que nada, esta SP-D20 es muy famosa por este tipo de percusiones. Están al revés, no la encuentro. Aquí, como necesitaría un poquito de sensibilidad para que se pueda escuchar un poquito más. Más reciecito. Entonces, si le ponemos la sensibilidad. Un poquito más. Ahí está. Acá también, ahí está. Entonces, ahora sí. Ahora sí ya se escucharía bien. Esto también, un poquito de sensibilidad. Bueno, pues ahí está más que nada algo que exploramos rapidamente de la SP-D20. ¿Qué opina aquí abajito a ver a ti qué te pareció esta SP-D20? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Bueno, ahí estuvo el review. Gracias, amigos, por ver este video. Como siempre les digo, éxito para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Bye. Sí. Sí. Sí.